Un tema súper importante que siempre debemos tocar y que también debemos tocar durante este 2024 tiene que ver con lo que es devolución del IVA, esa devolución del IVA que se ha estado hablando tanto también en este 2024, que fue una devolución que se creó durante la pandemia, recordemos que durante la pandemia pues se quiso devolver ese dinero que nosotros como colombianos pagamos cuando adquirimos cualquier artículo, cuando compramos cualquier cosa, siempre pues nos están cobrando esa devolución del IVA y lo que se pretende es que ese dinero se devuelva, eso fue lo que se creó lógicamente pues a partir de la pandemia y recordemos que pues ha tenido pues variaciones de valores, se pagaba en un momento 79, después 80, ahorita estamos en 90 mil pesos de devolución del IVA y también pues tuvimos el año pasado esos pagos y nos dimos cuenta que en un pago que se realizó más o menos en septiembre no se le pagaba devolución del IVA a familias que estaban en renta ciudadana, después sí se canceló a lo último en el mes de diciembre cuando fue la cancelación de esa devolución del IVA, pues nuevamente se lo volvió a pagar a familias de lo que era, no se le pagó a familias que eran de renta ciudadana y esa ha sido la gran pregunta, quiénes son los beneficiarios, cómo se va a priorizar, cómo se va a focalizar esas familias para lo que es devolución del IVA, yo sé que se ha hablado mucho de esto, pero vuelvo y repito, o sea, muchas personas se han estado preguntando y mirando, porque dicen, bueno, yo estoy en grupo A, yo estoy en grupo B, yo estoy en grupo C del CISBEN, ¿de qué manera voy a entrar yo ahí, voy a caber yo ahí en lo que tiene que ver devolución del IVA? Amíralos un fuerte abrazo como siempre acá hoy en ustedes y agradeciéndoles enormemente por atendernos y por permitirnos llegar acá hasta ustedes. Les voy a, vamos a leer aquí algo súper importante, les voy a leer algo súper importante sobre la resolución directamente, la resolución que tiene Prosperidad Social con respecto a lo que es nuestra devolución del IVA y vamos a mirar ese tema de los focalizados y vamos a mirar ese tema de quiénes son las personas que tendrían cabida en lo que tiene que ver con devolución del IVA. Yo estoy mirando aquí la resolución 0080 del 15 de enero del 2024, dice, por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución 1827, que era la anterior devolución del IVA, por la cual se establecen los criterios de identificación, selección, no elegibilidad y retiro de los hogares potenciales beneficiarios, se hacen unas delegaciones y se dictan otras disposiciones con respecto al esquema de compensación del impuesto sobre las ventas IVA. Bueno, resulta que acá mirando lo que tiene que ver con esa información, encontramos algo súper importante y es lo siguiente. Acá estamos mirando una parte donde dice, donde dice, criterios para la ordenación y priorización del listado de potenciales beneficiarios para la conformación del listado de hogares potenciales beneficiarios del programa compensación del IVA, se aplicarán los siguientes criterios, ojo, de priorización y de ordenación de la siguiente manera. Hay tres órdenes, primer orden, segundo orden y tercer orden. Dice, primer orden, dentro de los hogares identificados se priorizarán en primera medida los siguientes, por favor, escuchen muy bien y leamos muy bien. Uno, hogares en pobreza extrema, clasificados entre los grupos A1 y A5 del CISBEN 4, del CISBEN 4, con jefatura femenina sin cónyuge, con niños y niñas menores de seis años, según la información registrada en el registro social de hogares. Estoy leyendo lo que es con devolución del IVA, muy parecido a lo de renta ciudadana, pero estoy leyendo la resolución de devolución del IVA. Segundo, hogares en pobreza extrema, clasificados entre los grupos A1 y A5 del CISBEN 4, que al menos uno de sus integrantes sea una persona con discapacidad que requiera asistencia personal o cuidado. Ese es el segundo. Tercero, hogares indígenas con niños y niñas menores de seis años registrados en los listados de población indígena construidos por prosperidad social a partir de los cruces de información con las diferentes bases de datos. Ese es el primer orden donde nos está diciendo quiénes son esos potenciales. Hay un segundo orden, el segundo orden dice, dentro de los hogares identificados se priorizarán en segunda medida, o sea, ya cuando se expojen los primeros y ahora vienen estos. Hogares en pobreza extrema, clasificados entre los grupos A1 y A5 del CISBEN, con integrantes menores de 18 años, o sea, aquí ya estamos hablando de seis años a 18 años, según la información registrada en el registro social de hogares. Y segundo dice, hogar indígena con niños, niñas y adolescentes entre seis años y 17 años, 11 meses y 29 días, o sea, que no hayan cumplido los 18 años, registrados en los listados de población indígena construidos por prosperidad social a partir de los cruces de información. Y acá, en el tercer orden dice, los hogares identificados que no cumplan con las condiciones definidas para el primer y segundo orden, o sea, en el primero hablamos, pobreza extrema, grupo A, menores de seis años, en el segundo orden, pobreza extrema, grupo A, mayores de seis años, y acá dice que el resto, se ve como el resto de la población, los hogares identificados que no cumplan las condiciones definidas para el primer y segundo orden, se priorizarán de acuerdo con su clasificación de grupo y nivel en el CISBEN 4, o del registro social de hogares en el siguiente orden, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 y B3, donde dice este ítem acá, ese tercer orden. Y hay un cuarto orden donde dice que los hogares que cumplan las mismas condiciones dentro del tercer orden, se ordenarán de acuerdo con su clasificación de grupo, o sea que sí alcanzan a ir hasta el grupo B, pero hasta el grupo B4. Entonces, tenemos que estar pendientes, yo aquí en la descripción del video les deje el link, me están preguntando algo sobre el IVA, ese es el link que tiene en este momento habilitado Prosperidad Social, que es el link que hemos venido consultando desde el año pasado, pero está habilitado, ahí les dejo en la descripción del video y aquí abajito, aquí abajito también les dejo para que puedan consultarse, consultarse como están. Se supone que los que se encuentren ahí son los que tuvieron ese pago de 270 mil pesos hasta el día 30 de diciembre. Recordemos que las familias que no pudieron realizar el cobro Prosperidad Social, pues ha dicho que no quiere quedarse con esos incentivos, que quiere que las personas que no pudieron cobrar esos 270 lo reciban y nos van a entregar de aquí hasta junio una fecha extraordinaria para que puedan cobrar esa devolución del IVA. Yo sé que muchas personas que no pudieron cobrar, que sí eran beneficiarias, entonces ya saben aquí en el link les dejo para que se puedan buscar ahí y miren si ustedes tuvieron, si de pronto no cobraron al 30 de diciembre, de pronto tienen ese pago pendiente y tenemos que estar pendientes de la fecha, perdón, pendientes de la fecha extraordinaria que nos entreguen, porque hoy me repito, antes del mes de junio Prosperidad Social quiere entregar esos incentivos a las familias y quiere que esas familias se queden con los incentivos de lo que tiene que ver con devolución del IVA. Entonces nos damos cuenta que es muy parecido los criterios de esa priorización para las familias beneficiarias de devolución del IVA, ya nos dimos cuenta, si empezamos igual por esa extrema grupo A1, A5 y SISBEN, jefatura femenina, acá se lo especifican, jefatura sin cónyuge, con niños y niñas menores de 6 años y lógicamente esas personas con discapacidad y también lo que es indígenas. Entonces vamos a estar muy pendientes de que nos sigue entregando Prosperidad Social. Por el momento ya les decía a ustedes que no teníamos alguna fecha definida de devolución del IVA, pero que las familias que están en renta ciudadana sí van a poder recibir devolución del IVA, siempre y cuando no se sobrepase los 500 mil pesos, que también es lo que han estado recomendando y nos han estado diciendo acerca de personas que no reciban, pero sí, sí van a poder recibir devolución del IVA a las personas que están en renta ciudadana, que es lo que muchas familias venían preguntando. Ya miramos los criterios de focalización y priorización, ya los estuve leyendo y yo pues voy a estar muy pendientes porque creo que esa es la idea, que podamos estar ahí muy cerquita al cañón como les digo a cada uno de ustedes y que las familias puedan estar con la información clara. Entonces ya saben aquí en la descripción del vídeo, aquí arribita también, les dejo el link para que se consulten y miren cómo están ahí en esa devolución del IVA. Repito, esa información es la que viene desde el año anterior, pero sé que muchas familias no pudieron cobrar y que posiblemente ni siquiera lo saben. De hecho, por eso se quedaron miles de familias sin cobrar en el mes de diciembre porque no sabían que habían sido focalizados, no sabían que habían sido seleccionados, entonces aquí y aquí pueden ustedes consultar en ese link. Les deseo un resto de día muy feliz, les agradezco enormemente por su compañía, como siempre, acá brindándoles la mejor información y tratando de que ustedes estén enterados de todo. Dios me los bendiga, chau chau, acuérdense mucho y un abrazo bien, bien, bien gigante.